Especialistas, están con nosotros en la consulta. En esta ocasión, el Dr. Carrera contesta todas sus preguntas, amigas. Y es que a marcar, a llamar, a hacer contacto. Sonia, adelante. Yo sé, Carlita, que en este momento soy la envidia de muchas mamás, porque a veces queremos exprimir hacia el Dr. Mira, con toda la información que podamos sacarle. Así que quiero arrancar ya. Te voy a decir, nos habló Delia Ramírez de Ecatepec, aquí del Estado de México. Bueno, del Estado de México. Nos dice, tengo un hijo de 18 años. Le hicieron una operación a los 7 años por criptorquidia y aún no le baja. ¿Qué puede hacer? Bueno, mira, aquí no es de que no le baje. Es muy probable que vaya, bueno, cuando lo operaron, la operación consiste en bajar el testículo y amarrarlo al escroto. Bueno, amarrarlo, como suturarlo. Obviamente, una de las complicaciones que puede pasar es que el testículo vuelva a regresar a su lugar. Ahora, si a los 18 años siente que no se toca el testículo, pues evidentemente hay que ir a un cirujano pediatra nuevamente. Tienen que hacer, hay de dos. La primera, hacer un ultrasonido. Ese ultrasonido va a definir si el testículo efectivamente se subió otra vez al abdomen o quedó en el escroto, pero involucionó o se hipotrofió, así se llama. Hipotrofia es cuando un órgano se hace chiquito y esto puede pasar en una complicación quirúrgica porque como se cortan los vasos sanguíneos, puede involucionar o hacerse chiquito el órgano. Entonces, es muy probable que también pueda ser que ese testículo esté muy pequeño y que no lo sienta, que parezca que no tiene nada. Si en el ultrasonido no detecta nada, hay que hacer una tomografía porque la tomografía es mucho más específica y la tomografía va a decir si está pequeño, si está arriba, si está abajo, pero efectivamente hay que ir nuevamente al cirujano a que se cheque ese testículo. Perfecto, muy bien. Ahora, Lorena Guido de Piedras Negras, Sinaloa, nos dice, mi hija está demasiado pequeña de tamaño, para su edad, ¿a qué se debe? Bueno, aquí lo que hay que hacer primero, ¿cómo se llama la señora? Lorena. Lorena, mira, tienes que ir, si tu pediatra ya te dijo que la niña está pequeña para su edad, evidentemente eso quiere decir que dentro de las gráficas de crecimiento la niña está por debajo de, eso es un grado de desnutrición. Ahora, si es únicamente la talla, que creo que es lo que comenta. Sí, bueno, de tamaño, que está chiquita de tamaño. Si es de tamaño, sí te recomiendo ir a un endocrinólogo pediatra, porque puede ser que tenga un problema hormonal la niña. Entonces, se hacen estudios hormonales y se ve si, por ejemplo, le podría faltar algo de hormona del crecimiento, o algunas hormonas que estén fallidas, digamos así, para que la niña esté ganando altura. Ahora, si también es de peso, ahí ya se trata de una desnutrición severa. Si es la pura altura, sí es recomendable ir a un endocrinólogo. También depende de la altura de los papás, ¿no? Sí, claro. Puede ser que, si son chaparritos, pues no llegue a los rangos normales de tamaño, ¿no? Ahora, dentro de la altura, es muy importante que también sepan que no nada más es hormonal las cosas. Puede haber falla, puede haber algo que se llama acidez tubular renal, que es cuando los riñones no producen ciertos ácidos que hacen que crezcamos. En fin, pueden, anemia, o sea, sí tiene que tener una evaluación completa con varios estudios para detectar por qué la niña no está creciendo. Ok. Luego, Jocelyn Nava de Veracruz nos dice, mi bebé llora mucho porque le están creciendo los dientes. ¿Qué le puedo dar para calmarle el malestar? Pobrecito. Mira, todos los bebés que están en la dentición lloran. Es una etapa que es normal. Antes no había nada, ¿no? Antes, ya sabes, se les ponía tequila y cosas raras. Para que se durmiera. Ahora hay unos geles que tú cuando vayas a la farmacia y preguntes, son de lidocaína, esa es la sustancia activa. Hay varias marcas, pero es como un gel que se pone en la encía y eso anestesia tantito el dolor, digamos, y el bebé se calma. Hay que tener cuidado que no le pongan mucho, porque luego se les va la lengua y ahí está el bebé con la lengua de fuera porque se le duerme la lengua. Entonces, yo no le recomiendo mucho porque luego sí se duerme mucho la encía. También lo que puede ser es, ya tiene siete meses, ya le estás dando de comer. Entonces, lo que puede ser es cortar julianitas de zanahoria o de jícama y que esté mordiendo para que se calme tantito el dolor. Ah, ok. Y se da como masajito. Como masaje. Igual también comprar las mordederas. Compra mordederas, mételas al refri y ya que esté frío, se lo das para que se calme un poquito el dolor. Pero es una etapa normal hasta que termine de... Vanesa Santos, de Lerma Estado de México, nos dice, mi bebé de siete meses tiene un salpullido muy rojo en el cuello y le da mucha comezón. ¿A qué se debe? ¿Qué le puedo poner? Es un poquito lo que platicábamos la otra vez, ¿no? Del salpullido. Sí, la sudamina, que era lo que le platicábamos la otra vez, casi no da comezón. Aquí lo que puede estar pasando es que a lo mejor estás lavando la ropa con suavizantes. Para empezar, tienes que lavar la ropa con puro detergente para bebé. Bueno, del de casa, pero no usen suavizantes porque los suavizantes son alergénicos, se irritan mucho la piel y originan mucha comezón. Ahora, ¿qué puedes hacer? Hay unos polvos, unos polvos que se llaman baños coloidales. Tú llegas a la farmacia y pides los polvos coloidales, vienen en sobrecitos, vas a abrir el sobre, lo echas en la tina, mueves toda el agua y con esa agua que se prepare, ahí vas a bañar a tu bebé, se le va a secar la piel. Bueno, no se le va a secar la piel, se le va a deshidratar un poquito la piel y eso va a hacer que el salpullido baje un poquito. Pero si sigue rascándose después, si tienes, vas a tener que ir a un dermatólogo porque puede ser una dermatitis atópica, que es cuando la piel reacciona a algo que le estás poniendo. Ok, y rápidamente, Brigitte Escamilla de Michoacán nos dice, ¿cómo se puede llevar la lactancia después de la cesárea? ¿Después de la anestesia, digamos, que ya se puede? Después de la cesárea, generalmente lo que se hace en los hospitales después de la cesárea es que obviamente la mamá no puede incorporarse. Generalmente las dejan 24 horas sin lactar, le dan al niño leche de fórmula y después ya que se incorpora la mamá, pegarla y este... que se puede incorporar, ya el niño puede lactar. No afecta nada la anestesia dependiendo de que les pongan. Obviamente en cada hospital les van a decir, ¿sabes qué? Le pusimos tal, no hay que lactar. Pero sí se puede completamente lactar después de una cesárea. Nada más habrá que esperar tal vez un ratito. Muchas preguntas, Doc. Muchísimas gracias. Te esperamos próximamente porque sí, la ves que tenemos muchas llamadas, muchísimas dudas y bueno, pues muchísimas gracias por resolverlo. Gracias a ustedes. Y sigamos con Carlita. Gracias, Oni. Y pues gracias al doctor Carrera por toda su experiencia.